Un triple ataque suicida dejó al menos seis policías muertos y 15 guardias de seguridad heridos al sureste de Pakistán. Los ataques ocurrieron el martes frente a un puesto de control en la ciudad de Keta, en la provincia de Balochistán, donde policía y ejército han combatido a grupos islamistas y separatistas por más de una década. Estábamos atendiendo en la escena del crimen de la primera explosión, y luego ocurrió la explosión. Nuestro camión, que estaba atrás tras su servicio, fue atacado. Sospechamos un ataque suicida. Cerca de una hora y media después, un tercer atacante condujo una motocicleta contra un camión de policía en un camino rumbo al aeropuerto, con lo que mató a seis policías. Según las autoridades, el ataque fue tan potente que el camión quedó volcado tras la explosión. Hasta ahora, ningún grupo se ha adjudicado los ataques. Gracias. 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 Gracias.